¡Woo! Dices que te vas, te vas, te vas para no volver Dices que te vas, te vas, te vas para no volver Avísame todo más, siquiera vas a ver No te vayas a engañar y te quieras devolver Que te vas, te vas, te vas, que te vaya bien Que no volverás, que ríjate bien, si ya te da Acuérdelo, que descansarás, pero yo también Si la tarde hay nada, no hay nada ¡Gracias! ¡Oh, yeah! 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 y te pareces bien al pájaro pitorreal que se agacha pa' comer, que te vas, te vas, que te vaya bien que no volverás, que nunca te vienes, se va a perder hasta que te llores, tú descansarás, pero yo también si, da, 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 da ¡Gracias! Me quedo yo, porque por mi ya te vas Y le pido mucho a Dios, que no regreses jamás Ya que a mí me consiguió, que te fueras a volar Que te vas, te vas, que te vaya bien Que no volverás, que te quede bien, sea que a mí Que te vas, que te vas, que te vas, que te vas, que te vas El aplauso para ellos por favor Vénganse muchachos, veis, a donde va, fue por el aire Venga, venga todos, 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 vengan La foto del recuerdo va a ser unica, fuerte el aplauso por favor para José Daniel Trujillo Luis Ronaldo Nardo García Martínez Nardo Bertín Robles Antonio García Martínez Gustavo Paredes Alexis Julio Adeyano David Guevara Hugo Luis Maguilar Arturo Cruz Loza Maestro César Tapia Catalán de la Dirección ¿Dónde te encuentras? Allá arriba en la cabina de sonido nuestro reconocimiento gracias por tu apoyo César César y el aplauso a todos esos guachos integrados al gavirancito de la que guarda Nardo todo el aplauso para ellos por favor fuerte el aplauso que se lleven el corazón triunfaron en Guadalajara en el encuentro internacional de Mariachi viene con ese éxito algunos ¿quiénes fueron la chica? ¿le van que la gana también? cuatro integrantes en el festival de Mariachi ante 18 mil personas 18 mil personas se ganaron el aplauso y arriba Acelia que viva la tierra caliente muchas gracias hermana gracias Acelia está presente en el aplauso sacerdote que están cansados no va a haber guachada si no ni pandango les falta